Curvas de Isoeficiencia obtenidas a partir de pruebas realizadas en el modelo de una turbina Pelton. Debido a su alto costo, antes de fabricar una turbina hidráulica, se debe verificar que su diseño asegure una alta eficiencia. Con este propósito, se construye un modelo a escala de la turbina, como la turbina de Pelton que se muestra, la cual está instalada en un banco de pruebas Arfield, lista para hacerle una prueba completa. Los valores de las variables obtenidos en la prueba se agrupan en tres números adimensionales, los cuales se graficarán y servirán para diseñar la turbina de tamaño real, llamada el prototipo. La turbina funciona en una central hidroeléctrica, cuyos elementos principales y funciones son el embalse que crea la altura H, la tubería que transporta el caudal de agua, la turbina hidráulica que transforma energía hidráulica en mecánica, el generador eléctrico que transforma energía mecánica en eléctrica y el canal de desagüe que recibe el agua desalojada de la turbina. En el modelo se replican a escala los componentes de la central hidroeléctrica. Las variables que se deben medir son la altura H, la cual se ajusta con la presión de la bomba y se mide con el monómetro, el caudal de agua Q, el cual se varía con la válvula de aguja y se mide mediante el método volumétrico, la fuerza F, la cual se modifica apretando la tuerca del freno y se mide con los dinamómetros, la velocidad de rotación N, la cual depende de las otras variables y se mide con un tacómetro. El ensayo del modelo permite hallar la eficiencia en todo el rango de funcionamiento de la turbina y se representa con la letra griega ETA, la eficiencia es un número adimensional, el cual es igual en el modelo y en el prototipo. F es la fuerza del freno y B es su brazo, W es la velocidad angular de la turbina, H es la altura y Q es el caudal. Estos valores son diferentes en el modelo y en el prototipo, gamma es el peso específico del agua. La eficiencia se grafica en un plano N sub 1-1, Q sub 1-1, donde N sub 1-1 es la velocidad unitaria y Q sub 1-1 es el caudal unitario. Sus valores se determinan en el ensayo del modelo, que no tienen dimensiones y son iguales en el modelo y en el prototipo. Q es el caudal, N es la velocidad de rotación y D el dinamómetro de la turbina, H es la altura del salto. Estos valores son diferentes en el modelo y en el prototipo. Los valores de H, Q, F y N determinan el punto de operación de la turbina. Para cada punto de operación se miden los valores de las variables, la altura, el caudal. La fuerza en el freno. La velocidad de rotación. En este punto de operación, el valor de las variables de la turbina son Caudal, 10 litros por minuto. Altura, 15 metros. Velocidad de rotación, 2.200 revoluciones por minuto. Y fuerza, 1.5 newton. Son constantes, el diámetro de la turbina, 200 milímetros. Y el brazo del freno, 100 milímetros. A partir de los valores de las variables, se calculan los tres números adimensionales para el punto actual de operación de la turbina. Son, caudal unitario, 64.5 litros por minuto. Velocidad unitaria, 113.6 revoluciones por minuto. Eficiencia, 22%. En el plano N sub 1-1, Q sub 1-1, se marca el punto 113.6, 64.5. Y junto a él, se escribe el valor de la eficiencia, 22%. Para ampliar el campo de operación de la turbina, se cambia su punto de operación. Para hacerlo, se mantiene la abertura de la válvula de aguja y se cambia el apriete de la tuerca del freno. Se recupera el valor de la altura H, ajustando la presión de la bomba, si fuese necesario. Una vez estabilizado el sistema, se procede a tomar los nuevos valores de las variables. En la gráfica, se muestran los valores de la eficiencia obtenidos para diferentes aprietes del freno sin variar la altura ni el caudal. 22%. 50%. 30%. Para cubrir todo el campo de operación de la turbina, se cambia ahora la abertura de la válvula de aguja y se procede a tomar nuevos valores de las variables para diferentes aprietes de la tuerca del freno, ajustando la presión de la bomba para recuperar el valor de la altura H. 22%. 22%. 50%. 50%. 70%. 70%. 30%. 22%. Las líneas de igual eficiencia son idénticas en el modelo y en el prototipo. La gráfica obtenida en la turbina modelo predice la eficiencia en todo el campo de operación de la turbina prototipo. Es así como el ensayo de la turbina modelo permite conocer con anticipación la eficiencia que tendrá la turbina prototipo antes de fabricarla. De este modo, hemos realizado el modelamiento de la turbina. Recuerda que la precisión de este proceso depende de la eficiencia del prototipo. Para más información, consulta Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas.